A José María Rodríguez, analista de Bolsamania.com, le gusta lo que ha hecho hoy el IBEX 35, pues el selectivo español ha llegado a dejarse cerca de un 1%, pero finalmente termina la jornada del lunes con caídas del 0,33%. Y es que este experto indica que ha empezado a rebotar tras rellenar, ahora sí, al TIC, el hueco alcista que se dejará el pasado 6 de junio en los 10.876 puntos. Además, señala este experto, esto se ha unido a que Banco Santander ha tocado también los mínimos del día en la directriz alcista de los últimos dos meses. Esto hace pensar a José María Rodríguez, que en teoría se dan las condiciones necesarias para que el selectivo español comience a rebotar desde aquí. Recordemos que por arriba el primer nivel a tener en cuenta son los 11.106 puntos y de ahí ya miraríamos a los máximos anuales que están en los 11.250 puntos. El IBEX 35 partirá mañana de los 10.923 tras acumular ganancias superiores al 10% en el mes de junio y al 1,5% durante los seis primeros meses de 2014. De momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles qué pasa en los mercados.